¿Qué le dice a la gente? ¿Qué le dice a la gente? Estamos muy felices, realmente ganó el mejor candidato. Mucha gente lo votó. Sí, gracias a Dios, sí, entendieron el mensaje. ¿Qué tuvo que ver José Manuel con todo esto? No, no, es un excelente candidato, Juan Manuel es un excelente candidato. Hace cuatro años y medio que recorre nuestra ciudad y sabe lo que quiere y sabe cómo hacerlo. ¿Cuál es la natura de Río Cuarto en estos términos? Y creo que es porque han reconocido en él la persona que va a cambiar a esta ciudad. ¿El peronismo vuelve a ser, bueno, quien se quede con la intendencia ahora? Vuelve a ser gobierno realmente y va a hacer las cosas muy bien. No tiene nada que ver quién ha sido electo, sino la promesa que le han hecho a la sociedad, a todos nosotros.